Marshall Stockwell II El mejor altavoz inalámbrico que he probado Te lo puedo asegurar, es una verdadera joya No te pierdas este video, por favor Marshall es una empresa de origen inglés Que se dedica a la fabricación de amplificadores para guitarras eléctricas Son muy pero muy conocidos y valorados entre todos los guitarristas del mundo Señoras y señores, les presento al flamante Marshall Stockwell II Como lo presenta la marca, ligero pero con un sonido potente El modelo Stockwell II solo pesa 1.4 kg Y garantiza una gran potencia a pesar de su reducido tamaño Tiene un diseño totalmente portátil Y ofrece más de 20 horas de reproducción con una sola carga En cuanto a su hermoso diseño, está inspirado en los amplificadores legendarios de la marca Viene con un exterior de silicona, rejilla metálica Un certificado IPX4 de resistencia a las salpicaduras Que lo convierten en un altavoz sumamente resistente y duradero Su reducido tamaño y la cinta para transportarlo En cuanto a su hermoso, similar a las correas de las guitarras Lo hacen perfecto para llevarlo a donde quieras Emplea un sonido estéreo real con el que podrás disfrutar de una experiencia multidireccional Que te permitirá sumergirte en tu música tanto en interiores como al aire libre Puede conectar dispositivos Bluetooth a una distancia de hasta 9 metros Y tiene la funcionalidad multi-host para que puedas conectar y cambiar fácilmente entre dos dispositivos a la vez En el panel superior cuenta con un botón para la función emparejamiento de Bluetooth Tres perillas potenciómetro de control analógico para el encendido y volumen Para ajustar frecuencias altas y bajas y un indicador LED que muestra la carga de la batería En el lateral derecho nos encontramos con una entrada USB tipo C Que funciona de alimentación y carga de la batería Y una entrada auxiliar Miniplu 3.5mm Cuenta con la función de carga rápida para que puedas llevártelo en cualquier momento Con 20 minutos de carga te proporciona 6 horas de tiempo de reproducción Y podrás tener la batería totalmente cargada en 5 horas Sus dimensiones son 18 centímetros de alto, 16 centímetros de ancho y 7 centímetros de profundidad Y ahora lo más importante, vamos a hacer una prueba de sonido para escuchar esta maravilla Música 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 Como siempre en la descripción de este video van a encontrar el enlace al sitio web oficial del producto Los invito también a que me den un like si les gustó el video, se suscriban a mi canal, activen la campanita para que se enteren de mis próximos videos Y bueno, los dejo con este maravilloso altavoz para que lo sigan disfrutando Y seguramente nos veamos en la próxima entrega para Lapsus Reviews Muchísimas gracias Música 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 Música